¿Cómo están? Bienvenidos a Webink Hoy día vamos a hablar del FreeSol Que es un festival de software libre Que es este sábado Y que vamos a enterrar bastante De lo que va a suceder ahí Y también vamos a hablar de Linux Que es un tema que se usa mucho en desarrollo web En los servidores Todavía no habíamos tocado mucho Pero que tiene mucho que ver con este festival Y de open source además en desarrollo web Como negocio, etc Yo soy Antonio Germán Martínez Recuerden que nos pueden seguir en Twitter En Webink Webink TV Es la cuenta Arroba Webink TV Y en el blog de la mula Que es webink.lamula.p Estamos con Invitado hoy día De hecho es la segunda vez que regresas Tuviste en nuestro primer programa A Juan Guelario Sánchez Que está Bueno, tenemos por todos lados Has estado en el Barcamp Has estado en el FreeSol Y hace una actividad permanente Con el grupo Mozilla Perú Del cual eres parte Así es Cuéntanos un poco Que te trae por acá esta vez Bueno, esta vez Venía a comentarles un poco más Del FreeSol El FreeSol es un festival Latinoamericano De instalaciones a jugar libre Se viene realizando Desde 2005 En distintas ciudades de Latinoamérica Y en este año Es una nueva edición Aquí en el país Es la octava edición Es importante destacar Que este festival Este No solo tiene toda una trayectoria Sino que además es parte De un De un fenómeno Que es este Tiene un alcance latinoamericano Pues no, o sea En total Son más de 100 ciudades O algo así Hasta el momento Superan más de 220 Si no me acuerdo El último conteo A nivel Latinoamérica En toda Latinoamérica Es un festival de instalación De software libre O sea Ajá La gente va Y se instalan Se pasan programas Se comparten software Bueno Yo entiendo que ya se ha ampliado A muchas más cosas Pero el nombre Se conserva Porque originalmente Buscó llenar un poco Ese hueco Claro El espíritu del evento Es básicamente compartir Este El tema de software libre A más personas Entonces Digamos El punto de partida Digamos Cuando empezó Esta iniciativa Era instalar Linux en computadoras O sea La gente iba con sus CPUs Digamos Hace más de 10 años Quizás Y en algún lugar Digamos Se le instalaban Linux Distintas distribuciones Poco a poco El evento ha ido evolucionando Y ahora Además de Digamos Tener las instalaciones Para las PCs Si hacen instalaciones Para laptop Netbus USB No sé Y también Se dan algunas charlas De nivel básico O intermedio Sobre temas de software libre Variados O sea Puede ser Digamos Temas para público En general Como también Temas para Digamos Desarrolladores Técnicos Público más específico A mí Tengo una pregunta Ahí El tema Hablas mucho de Linux ¿No es cierto? Pero el software libre También existe en otras plataformas Obviamente Este evento Es solamente de Linux Este año No Al menos Digamos A nivel de coordinación Nacional Aquí en Perú Lo que se ha tratado De impulsar Es que Cada sede Además de instalar Siempre sus distribuciones Linux Que es Digamos Lo más tradicional Este año También hagan instalaciones De software libre Para Windows Probablemente Mucho se asocia La marca Linux Hacia Digamos Con el software libre Pero Linux No es solo La única herramienta De software libre Que existe De hecho Hay muchas más Y hay muchas Que se pueden usar En Windows Inclusive en Mac Entonces Yo creo Yo creo que Estamos hablando De varios términos Que digamos Mucha gente Que lo sigue Ya debe tener Cierta familiaridad Pero De repente Algunos no Y este Bueno Cuando hablamos de Linux Estamos hablando Básicamente De un sistema operativo Que al igual que El de Mac Que es Mac OS X O que Windows O que Windows Yo puedo instalar En mi computadora Y tiene digamos Todo lo necesario Para que funcione ¿No es cierto? Desde las ventanas Y algunos programas básicos Hasta la posibilidad Pues que se yo De formatear Riscos duros Copiar archivos Y en general Correr cualquier programa Que yo pueda instalar ahí ¿No es cierto? Hablamos Hablamos de Linux Y en este caso Este festival Surge como una idea De ayudar a la gente Que de repente Tenía dificultad O temor O algún tipo De algo Que lo estuviera deteniendo Instalar Linux En su PC A vencer un poco Esa barrera Y poder probarlo Digamos De verdad No sea En su propia máquina Y en su día a día Digamos Eso todavía se conserva Ajá De hecho Este El evento Nace así O sea Hace quizás 10 años Este tema De instalación de Linux Era digamos Requería ciertos Conocimientos técnicos Que digamos Un usuario promedio Por hacer la serie De computadoras No lo tenía Entonces Estos eventos Trataban de promover El uso de Linux Entre esas personas Ayudándoles a instalar Ahora Actualmente Digamos Las instalaciones de Linux Se han simplificado Mucho más O sea Son menos pasos Muchos pasos Ya se vuelven Incluso automáticos O ocurren detrás Entonces Los FreeSol Además de instalar Este Digamos Una distribución Linux En tu PC O laptop También Deben Puede orientar Las personas Que ya usan Linux Decirte Mira Tienes Este entorno Y ahora Puedes utilizar Estas herramientas Para ofimáticas Estas herramientas Para navegar en internet Entonces Ya el usuario Se va con una idea Más completa O sea No solamente La PC Se la lleva a su casa Y dice Ahora ¿Cómo empiezo? Si no es ya Como que el trabajo previo En el FreeSol Ya se le ha explicado Algunas cosas iniciales Y lo que sería bueno Poner en perspectiva Ya que estamos hablando Te invitamos Porque es un evento importante Y nos gustaría Que más gente Conozca del tema Pero hay una conexión Muy clara Con el tema de web Que es lo que tocamos En este programa Que es que Así como en los escritorios ¿No es cierto? La mayoría de personas Tiene todavía Windows Y bueno Está ahorita De bastante modo De crecimiento Quizá Mac ¿No es cierto? En los servidores Linux es claramente El que lleva la ventaja ¿No es cierto? Así es Y si yo contrato Es más Muchas de las páginas web Que están hechas En internet No solamente Sitios grandes Como Facebook O Wikipedia Sino sitios Que se hacen acá en Perú Localmente Por ejemplo Muchos están hechos Con una tecnología Muy popular Que es LAMP ¿No? Es Linux Apache MySQL Y PHP Entonces Casi cualquier hosting Casi cualquier Cualquier servidor de internet Usa Linux ¿No? Y cuando nosotros Ya pasamos esa barrera De simplemente Usar el panel de control Y qué sé yo Si es bueno Conocer los comandos Conocer los conceptos Y tener cierta familiaridad Con cómo sería Operar directamente Un equipo con Linux ¿No? Que la puedo ganar Instalándolo en mi máquina ¿No? Claro La inter Este Digamos aquí Por ejemplo Quizás podríamos derrumbar Uno de los mitos Alrededor de Linux Que normalmente Se asocia Linux Con pantallas verdes Y la matriz Una consola Pero en realidad Linux ya ofrece Interfaces gráficas Hace mucho tiempo Este Muchos desarrollos Se están haciendo Alrededor de eso Digamos Cada distribución Se especializa En adaptar Cierta interfaz Proberarle ciertos programas De manera que Para un usuario Que llega por primera vez Digamos Al principio Obviamente Vea la interfaz Y diga Esto no es Windows O sea De primera opción Pero poco a poco Va encontrando La forma de trabajar En el entorno Sin mucha complicación O sea Todo está bastante Simplificado Puedes expandir un poquito Más el concepto Este de distribución Y por qué Hay varios De repente Distintos A pesar de que Todos se llaman Linux Cuéntanos un poquito De eso Yo pondría un equivalente Digamos Digamos Más cotidiano Imagínense De una mesa La mesa La mesa Vendría a ser Como base Eso es Digamos El núcleo Linux Por llamar El kernel Para digamos Las personas más técnicas En estos temas El corazón Encima de esto Se colocan Ciertos Programas Por decirlo así Que lo hacen mucho Lo adaptan Al usuario O sea El usuario no va a ver Digamos La mesa Ver lo que está encima Que podría ser Digamos Una vez Un escritorio de trabajo Podría ser de pronto Una mesa que utilices En tu cocina Entonces Eso que va encima Y que le da estructura Digamos Utilidad Se convierte en una distribución En algo más completo Y hay varias Distribuciones alternativas Por ejemplo Una popular es Ubuntu Pero hay otras también Claro Ubuntu es digamos La más dirigida A usuario final Es la que va a hacer Digamos Preguntas por Linux Y probablemente La primera vez Te digan Ubuntu Hay otras distribuciones Ya dedicadas Digamos Unas al competir Con Ubuntu Pero otras Especializadas Para digamos Tareas específicas No sé Seguridad Desarrollo Y definitivamente Tiene también algunas Mucho más orientadas Al escritorio Digamos Como se usa Windows Típicamente Y otras orientadas Al servidor Así como el mismo Windows Tiene versiones orientadas Al escritorio Y orientadas También a los servidores Así es Y cuéntanos Cuando alguien se acerca A este evento Tiene No solamente Tiene que llevar Su laptop O su PC También puede participar En algunas otras actividades Charlas ¿Eso tipo de cosas? Sí Este Digamos El modelo de FreeSol Aquí en Perú Se ha expandido Rápidamente Hacia el tema De charlas Y de conferencias Magistrales Y talleres Entonces Cada se decide La programación Con la cual va a trabajar O sea De pronto Se priorizan El tema De charlas Digamos Con expositores Que vienen De otras ciudades Del Perú Otros Priorizan El tema De una feria Tecnológica Donde se le muestra A las personas Ya un Digamos Una instalación Final Cómo se ve La interfaz Es una cosa Súper importante De rescatar Que este es uno De los pocos eventos Que no es tan centralista Como muchos otros Que solamente ocurre En Lima Sino en este caso Me parece que Hay un evento Similar En paralelo Este sábado ¿No es cierto? En 19 ciudades Me parece que es este año Sí En el caso peruano Son 19 ciudades Este Hay En Lima Hay digamos La sede de Lima Norte Y el Callao Y el resto del país Se está cubriendo Este Si no me recuerdo 18 19 regiones Es toda una jornada De la mañana Hasta la tarde Sí Normalmente Cada sede empieza Alrededor de 9 9 y media Y se prolonga Hasta la tarde Puede ser 5 6 y 7 Incluso algunas Se van a acabar Más de las 7 Incluso si yo De repente No me he animado A instalar Linux Pero quiero enterarme De que se trata Y ver todo lo que hay Y comenzar a animarme Sería una excelente oportunidad También para Claro De hecho O sea El espíritu de los FlipSol es ese O sea Difundir el uso De software libre Hacia personas Que no lo han visto Que es la primera vez Que pueden tener contacto Con este software Entonces Ahí la pregunta es clara Yo soy un museo Que no tengo un museo Contato con el software libre No tengo idea Que es Pues la primera pregunta Que tienen que hacer Es esas personas A veces ¿Cuál es la diferencia? Bueno obviamente A nivel de precio Hay un tema pues De costo Y otra es ¿Qué hace diferente? O qué hace más O qué hace menos ¿Cuál es la diferencia Con un sistema operativo De pago? Tenemos Windows Que es el más usado acá Claro Allí Bueno habría Se podría analizar De n maneras Una podría ser Por ejemplo El tema De digamos Seguridad quizás El tema de virus Que casi siempre Se asocia con Linux Como más seguro Por un tema Digamos De que Los desarrolladores De software malicioso Virus Normalmente Orientan sus esfuerzos Hacia Windows Por cuota de mercado Entonces Un entorno de Linux Es mucho Digamos Más seguro Básicamente Pero si es un hecho Concreto Digamos Que si yo Estalo una máquina En Windows Estoy potencialmente Al riesgo De digamos Centenas De miles De virus Mientras que De repente Para Linux Hay conocidos 20 o 30 Virus Que es muy poco Probable Que llegue A mi máquina Ajá Así es Punto uno Seguridad Perfecto Tienes algo ¿Cuál es el resto Del punto? Ahí Es un tema De Yo lo diría Un tema Probablemente Para algunos Suele un poco Digamos Fuera de contexto Porque es tecnológico Pero es un tema Más No sé Tecnológico Digamos Viendo Desde el punto De compartir Mucho de la filosofía De software libre Se basa en Darle la posibilidad A otras personas De que vean tu trabajo De que lo puedan usar Que puedan darle mejoras Y que puedan desarrollar Ellos mismos Esas mejoras Y compartirlas Entonces En el caso De software libre Ahí el tema Es que se quiere Promover Que otras personas Usen software Que cualquiera puede Digamos Trabajar Es un software Que se comparte Libremente Entre los usuarios Y aquí lo pueden modificar Claro Que no depende Digamos De una licencia Que dice Solo lo puedes instalar Una vez Solo lo puedes instalar Una vez por máquina O solo lo puedes usar Para practicar Para un trabajo El problema con eso Es que no es A mi nunca me pareció Un punto de venta O sea Tú no vas a decir Que alguna persona Como uno Dice Oye usa esto Porque lo puedes compartir Y es como Bueno Yo quiero usar Algo que sea fácil Simple Y tener mis herramientas Me parece que Otra pregunta Bueno Es una cosa Es una cosa Eso es discutible No sabes por qué Porque digamos En un país Como el de nosotros Donde estamos tan acostumbrados A la piratería Este Digamos que Un software Que te da permiso Para hacer una copia Y otro que no te la da Eso es No importa mucho Porque te da lo mismo Pero en un país Donde de repente Se respeta mucho más eso El hecho de que Un fabricante Si te esté dando Un permiso explícito Para que de manera legal Tú saques muchas copias Y las compartas con tus amigos O algo más concreto Por ejemplo Si yo soy un gerente Voy a mi empresa Y solicitarlo a todos mis empleados Eso si marca una diferencia Completamente de acuerdo Pero a eso a mi me pregunto Lo que iba a decir Lo que dice la gente Es que tengo mi Word Mi Excel Tengo mi estudio de ofimática Y es más Es compatible Mi suite de ofimática Con Office O con la suite de Mac O sea Digamos Los programas que yo Pero los archivos Que yo genere Son como un doc Como un XLS Como un Payless Como un Keynote Claro Ahí la recomendación es Digamos Si das el paso Hacia software libre Al menos en este tema De ofimática Es que te quedes ahí O sea ¿Por qué? Porque Los software de ofimática Digamos OpenOffice LibreOffice Normalmente Si son capaces De leer estos archivos Digamos Word, Excel, PowerPoint Pero Ellos tienen Digamos Un formato Por defecto Con el cual trabajan Con el cual Digamos Tienen mejor Digamos Sus diseños son mejores Entonces su compatibilidad Es mejor Entonces Al menos en ofimática Lo recomendable es Digamos Si trabajas con Programas de software libre Siempre trabajar con software libre En este tema Y no volver a Digamos A volver a usar Office Y eso está perfecto Eso es a nivel De una empresa Dentro de una empresa Tienes un entorno Controlado Donde todo el mundo Puede ser lo mismo Pero una vez Que tengas Un documento Y quieres Pasar yo No sé A tu contador O a tu abogado O a alguien Por afuera Que no uses Software libre Los problemas Porque probablemente Tenga algún par de problemas Con O sea Digamos Poder leer el documento Claro Pero por ejemplo Allí puede Digamos Puede ser una estrategia Digamos Por ejemplo Si estás haciendo un trabajo Por la universidad Entonces Tú el entregable Normalmente Digamos Lo haces en Word Pero no necesitas Entregarlo en Word Puedes exportarlo A PDF Y digamos Le entregas al profesor Un documento Ya que solo necesita Imprimir o revisarlo Y el profesor No lo va a editar Yo ahí tengo Una definición Un poquito distinta Que es que Al menos como yo lo he visto O sea Primero Yo siempre Bueno No sé Hay unas personas que saben Yo también he estado Bastante metido Y sigo bastante relacionado A la comunidad De hecho Yo por ejemplo Voy a viajar Ahí está Este profesor Me han invitado Para que dé una charla Por allá Y este Y antes Era un poco este tema Que tú mencionas O sea Y siempre Y siempre Digamos que no Creo que la gente De la comunidad Nunca ha ocultado Que probablemente Las herramientas Ofemáticas De la parte De software libre Han sido Característica Por característica Inferiores Para hablar concretamente De las de Microsoft Pero digamos Que ahora Hay un referente Importante Que es lo de Google Docs O sea Mucha gente Está adoptando Google Docs A pesar de que Característica Por característica No tiene lo mismo No tiene lo mismo Que Office Son cosas diferentes Son cosas distintas Pero que funcionan Perfectamente Y para la gran cantidad De casos de uso diarios Que la gente quiere hacer Su hoja de cálculo Sumar un montón de cosas Hay mucha gente Que está perfectamente contenta Con lo que obtiene Gratuitamente Online Con Google Docs Y además Exporta y comparte Con otra gente Y funciona Entonces no habría Que tenerle mucho miedo A usar programas Ofemáticas De software libre Porque en la gran mayoría De los casos Todo va a ser compatible Y todo Porque no se llega A usar una característica Tan avanzada Tan rebuscada Que no sea compatible Yo te digo por experiencia Yo usé Linux Muchos años Hasta que me pasé a Mac Y tuve el siguiente problema Que la verdad Es que fue Muy poco frecuente Pero cuando me pasó Si fue un gran problema Que fue Apareció Creo que fue Office 2007 Que cambió Los archivos a Docx Y no eran .docx Y no eran .docx Apenas salió eso Un par de clientes Me enviaron Sus requerimientos En Docx Yo no tenía forma De abrirlo Así es Y para mí fue un A ese momento No había un Google Docx Sin nada para transformarlo Ahora en 2012 Docx de hecho Tiene soporte Libre Office Y Open Office O sea Capaz de leerlos Ese tema Da para hablar mucho Pero o sea Digamos que A estas alturas Todos los fabricantes De su vida de ofemáticas Deberían estar usando Un formato común Que de hecho Los hay Y los hay varios Mira Germán Ahí podríamos leer un montón Porque Microsoft Por ejemplo Cuando ya había un estándar Sacó otro estándar Y hubieron todos Unos videos No pero me refiero Simplemente Lo único que quiero poner en claro Ahí es Es que tan Que tan complicado es O que tan poco O que tan sencillo es Justamente eso Que yo quería decir Yo pienso que actualmente Así como tú Generalmente no tienes Mayores problemas Con usando Google Docs Para Office O para Excel O Word Digamos Con la suerte Con la suerte De su vida de ofemáticas De software libre Va a pasar lo mismo O sea Tú vas a poder abrir Los documentos Vas a poder grabar Los documentos Y compartir Porque no llegas A usar características Tan avanzadas Que hacen de que falle En la otra versión Es cierto que hace años Si se notaba un poco Más la diferencia Pero me parece que Hoy en día En el 2012 Ya está bastante Más Cuando está en el colegio En la universidad Básicamente me estaban Forzando a mí A usar este programa De pago Me estaban usando Forzando a mí Bueno si no hubiera sido pirata Que bueno que yo hubiera A comprar una licencia De Windows A comprar una licencia De Office A comprar una licencia No sé De AutoCAD Y hay un montón De gente de universidades Acá como Nacionales Yo soy En la universidad nacional Que La verdad es que No puedes pagar La pensión Y estás luchando Para pagar la pensión De semestre Y te dicen Me compre software Que vale 3.000 dólares Claro Bueno eso también En los últimos años Se ha cambiado mucho Curiosamente Ha cambiado por el lado Más inesperado Que es que Grandes casas de software Como Microsoft Van a las universidades Públicas y privadas Y en fechas especiales Prácticamente te regalan El software O sea Hay una manera De conseguir Para las universidades Hay maneras De conseguir software legal Afín a tu especialidad Es cierto que Si yo estudio sistemas No me van a dar software De repente De ingeniería Hidráulica Pero Pero hay maneras De obtener software Que cuesta mucho dinero De manera legal Al menos durante el tiempo Que tú estudias Yendo en las fechas adecuadas Cuando ellos van Y hacen esta cuestión Pero hay un tema Que justamente En el FreeSol Se conversa mucho Que va más allá De todo esto Que es el tema De la libertad O sea Es como Yo con mis elecciones Apoyo A un campo O otro Digamos En el camino De proveer Alternativas De solución De software Porque hay mucha gente Que está metida También en el lado Del software libre No tanto por un tema De facilidad O por un tema De digamos De simplemente Ofrecer alternativas Sino por un tema Filosófico Y un tema De convicción Digamos Que es que Ellos prefieren Que digamos Dominen las herramientas Las herramientas libres Que es una batalla Permanente Y que también es cierto No siempre se gana En todos los frentes Pero en algunos frentes Si por ejemplo En el caso De los servidores web Volviendo al tema De web Los más populares Definitivamente Son todos Open source O sea Si hablamos de Apache O Nginx O Lighty Que son los principales Que digamos Se comen la chamba De servir todo El 80 o 90% Del tráfico de internet Que hoy en día Internet es prácticamente La vedette De la civilización humana Eso se hace Con software libre En ese terreno En ese terreno De servidores web El software libre Por ejemplo Tiene una larga ventaja O sea En la tecnología Para desarrollo Si Software libre De salida de la mugre Caso por caso Pero muchas veces Como te digo No son solo Por cuestiones pragmáticas Sino hay veces También que hay gente Que está dando la pelea De que quiere Que digamos Una alternativa libre Cuando hablamos de libre Hablamos de que No es controlada Básicamente creo Que lo importante Es que no lo controla Una sola empresa ¿No es cierto? Sino que es un grupo De gente mayor Igual nadie te asegura De que ese proyecto Pues este Vaya a vivir Pasado mañana Como tampoco pasa Con las empresas Con los ojos de paga Porque las empresas Quiebran Digamos Y ahí por ejemplo Se hace peligro Porque o sea Si quiebra la empresa Que desarrolló digamos Una repa por una empresa Claro ¿A quién le pide esa ayuda? Ahorita es difícil Pensar que va a quebrar A Apple o Microsoft Pero había un momento Que era difícil Que pensar que iba a quebrar Borlan o Nobel U otras empresas Y a la larga Quebraron igual ¿No? Y su software fue descontinuado Así que el hecho De que hayan alternativas Al software de paga Este Es una cosa Bastante positiva Y son Y son Probablemente En algunos casos Incluso mejores A nivel de usuario Este Como los navegadores Y no solamente eso Para los desarrolladores web Particularmente La gran cantidad De herramientas Que aparecen hoy en día Al menos las más usadas Y las más populares Son casi todas De software libre Ahí sí Habría que ir Herramienta por herramienta Claro De repente No de No de Framework Pero a nivel de Framework O a nivel de Servidores web Sí, claro De herramientas O a nivel de Claro, para construir Las aplicaciones Claro Sí Sí, sí Sería Creadores visuales Tipo Flash O ese tipo de cosas No, claro No, sí Eso es Pero de De backend Al menos Y cada vez más De froggen Tipo Tipo Lo que me estabas comentando Hace unas horas De esto de De Twitter Claro Twitter bootstrap Claro Que por ejemplo Es lo que usa ahorita La web de FreeSol Por ejemplo Por ejemplo ¿No es cierto? Entonces Esa es un poco Una sinergia Que se da Ya ni siquiera A escala global A local A escala global O sea El mismo software Que Twitter comparte Te está sirviendo a ti Para levantar la web de FreeSol Y nos está sirviendo a nosotros Para el proyecto que tenemos Y eso O sea Es un sistema Que se enriquece mucho Yo estoy completamente de acuerdo Lo tengo muy en la cabeza Lo que quiero hacer Es que básicamente Que la gente Que está viendo afuera Que no son tan técnicos Se entienden De que si bien Hay ciertas diferencias No hay ningún problema En el usuario Yo usé Muchos años Yo he dejado usar Windows Hace un montón de años Y me pasé usando Linux En ese momento Empecé con Mandrake Me parece Claro Ahora que es Mandriba Claro Y después fue Ubuntu Y después me pasé Ubuntu Claro Hace algunos años Que tengo una Mac Y con Linux Me fue muy bien Me fue muy bien Y ahora Tengo una universidad Mucho mejor Es mucho más sencillo de usar Mucho más Mucho más consistente En muchos sentidos ¿No? Y a nivel de herramientas Quiero sí destacar Por lo menos una Que aún uso de vez en cuando Que es Inkscape Que es una herramienta Libre De diseño editorial Lo que vendría a ser Un Illustrator Que para mí Tiene cosas Que el Illustrator Debería tener Que para mí Da la hora Pero quizás un poco El mensaje ahí Debería ser Este Claro El Festival de Instalación En software libre Te ayuda a instalar Linux Que es un paso importante Que alguien que quiere Que quiere explorar Todo este universo Alternativo Por así decirlo Debe dar Probablemente ¿No? Porque es como Tirarse a la piscina Básicamente ¿No? Pero yo diría Que a estas alturas Prácticamente todo el mundo Usa directa O indirectamente Software libre ¿No? O sea Ya sea porque Usa justamente Lo que hacen ustedes O sea Lo que ayudan ustedes En Mozilla Perú Que es el browser Mozilla El mismo Chrome Que también es open source ¿No es cierto? Y cada vez hay más componentes Que se usan en internet Que son Que son libres Y que probablemente Las personas no lo reconocen No lo identifican Como software libre A primera vista O sea hoy en día Todo lo que es software libre Y open source Que son casi primos hermanos Es una fuerza Súper importante Que digamos Difícilmente Va a perder terreno ¿No? ¿Nos vamos a un corte? Sí, sí Nos vamos a un corte Y seguimos conversando Me encanta leer Poder Me gustan los temas Que trae cada En cada edición Me gusta como toca Cada uno de esos temas Con la debida profundidad Con el análisis serio Con una buena compilación De información Leo Poder Porque parte de mi trabajo Es seguir el entorno Económico y político Para los negocios Y Poder Es un instrumento Muy importante Para ello Es sumamente valioso Porque además de darle agilidad Permite visualizar cosas Que se entienden más claramente Con una imagen Que incluso con un párrafo ¿No? A mí me gusta leer Poder Porque te reta Y te incomoda Con inteligencia Y con estilo Leo la revista Poder Desde su primer número Hace ya Justamente tres años Porque es una revista Indispensable En la formación De todos Quienes queremos entender Lo que pasa en el Perú Es creativa Es inteligente Y tiene rigor Y eso para mí Es el periodismo que me gusta Y por eso leo Poder Seguimos conversando Sobre el FreeSol Tenía la siguiente pregunta Juan Hay mucho software libre Como Inkscape O sea muy bueno En mi opinión Que también puede ser instalado En Windows O sea no solamente Requiere ser una máquina Con Linux Para que instale Software libre Dos preguntas Si oye una máquina De Windows ¿Va a haber instalación De software libre En esas máquinas? ¿Y hay algún listado De todo el software Que pueda ser instalado En una máquina? En el caso De las instalaciones En algunas ciudades Recuerdo que el FreeSol Es organizado En 19 ciudades En el país En algunas ciudades Van a haber instalaciones Adicionales De las distribuciones Linux Van a haber instalaciones De software libre Para Windows Entonces ya existe Digamos ese interés Por promover software libre Más allá En Linux Eso está en la información Está en la web Y este Hay un listado Que está ahorita Siendo trabajado Para digamos Con los enlaces De descarga Básicamente Porque por ejemplo Hay softwares Que han sido actualizados Justo esa semana De hecho hoy día Por ejemplo Salió Ubuntu 11.04 La última Digamos versión de Ubuntu Entonces Los equipos Tienen que descargar Esa versión Justo hoy No sé Firefox Ha salido el día martes La versión número 12 Entonces también No se podía trabajar Con un CD Digamos Prefabricado Básicamente porque Los software Se actualizan Bastante seguido Vamos a ir mostrando La web Para que Para que los que están Viendo Si gustan Pueden ir entrando De una vez Y mientras van Escuchando Pueden ir negociando Lo que hay ahí Pero es FreeSol.pe Usando Twitter Bootstrap Usando Twitter Bootstrap Que es software libre Está usando Los gráficos Que están mostrando En la cabecera Han sido hechos Con Inkscape Por ejemplo Y convertidos A un formato PNG Inkscape Es un gran programa Si ustedes tienen Tanto Linux Como Windows Como Mac Se lo pueden saber ahí Yo les he dicho Lo cojo en mi Mac Debería dar Una mirada Es una estrategia Libre Que en ciertos Aspectos Me parece a mi mejor Que yo Bueno entonces Alguien que se está animando A ir Básicamente lo que tienen que hacer Es entrar a esta web FreeSol.pe Buscar la ciudad La ciudad Donde vive Básicamente La más cercana Y buscar las sedes Lima es la única Que tiene dos sedes Digamos Si en este caso Digamos Para la zona de Lima Metropolitana de Callao Existe Lima Norte Que es en el anexo municipal De la municipalidad de Comas Y en el caso del Callao Es la Universidad Nacional del Callao Son las dos sedes más cercanas En el caso Digamos Del resto del país Ahí serían 17 sedes Este Cuando entran a la página De cualquier ciudad Al lado derecho Sale un mapa Donde muestra coloreado Que regiones Ya tienen sede Digamos Por excedirles de referencia Y por cada sede Que baja Tiene sede Se informa la dirección Que equipo lo está organizando Y que áreas va a tener O sea Digamos No sé De pronto Tacna va a tener Todas las áreas Va a tener instalaciones Va a tener charlas Va a tener talleres Feria tecnológica Exhibición Etcétera Otras Digamos Por un tema Del equipo organizador Que es más pequeño Se focan más En instalaciones Y conferencias Por ejemplo Y así O sea Acá Ahí detallan Si es que solamente Linux O también Windows Ajá Sí En algunas sedes Digamos Se instala Distribución en Linux En otras Se instala Se pone explícitamente Distribución en Linux Y software para Windows Ya Ojo Que acá Quería decir una cosa Open source O sea Software Mejor yo Software libre No son exactamente Equivalentes No es exactamente Equivalente Eso es uno Que quisiera que nos expliques Primero Me despecemos Para que expliquemos La diferencia Entre Ya En el caso Digamos Para hacerlo más sencillo Digamos Como que software libre Es el tema más Filosófico Es más el tema De libertad El tema de open source Es un tema más Este Digamos Empresarial Podría decirse Entonces Mientras que en el software libre Digamos Se libera software Por la libertad Porque digamos Los usuarios Puedan usar programas Puedan compartirlos Y puedan distribuirlos En el caso de open source Es más Este Un tema De que el código De los programas Este disponible Ahora No siempre significa Que ese código Pueda mejorarse O pueda Digamos Sacar una versión Mejorada Y vender el producto No siempre Significa lo mismo Pero digamos Que la relación Es bastante cercana Yo siempre Bueno En los últimos años Yo lo he entendido Más que nada Por el lado De que Y es una cosa Que el mismo Richard Stallman Alguien conoció Un par de veces Lo aclara ¿No? Que dice O sea Son dos movimientos Parecidos Pero van en paralelo Porque El movimiento De open source Es más bien Como un movimiento De ingenieros De gente técnica Programadora Etcétera Que encuentra Beneficios En el hecho De no quedarse A ellos Con solo source Sino también Compartirlos ¿No? Por ejemplo Este De repente Los de twitter Al compartir Esa suite Que básicamente ¿Qué cosa es bootstrap? Unos archivos CCE Etcétera ¿No? De repente Al compartir eso Este Algunas personas No sé si es el mejor ejemplo Pero algunas personas Que lo usan Le dicen Oye Acá se podría mejorar esto Se podría mejorar otro Y probablemente Algunas de las mejoras Las pueden incorporar A ellos en sus productos Claro O en general ¿No? Eso es lo que sucede Eso es lo que sucede Y ese es el motivo Por el cual ahorita Si ustedes van a una página Como github.com Van a encontrar Empresas de todo tipo O sea Para hablar específicamente De un tema también Que es bastante fin Al programa De startups Digamos Uno cuando está tratando De hacer su startup Inventando su producto Etcétera Termina usando piecitas Que otras startups Han hecho en los meses pasados O en los años pasados Y que han compartido Y las han puesto En github Digamos Ahí no hay No hay O sea Es como una relación Win-win ¿No? Entre gente que está tratando De construir productos Que muchas veces Son de pago Los productos en sí Claro Que comparte parte de su código Porque es una cuestión saludable Digamos Que mi código En vez que se quede Bajo siete llaves Lo pueden ver Otros programadores En el mundo Probablemente Hasta más talentosos Y siente que va a mejorar El producto O sea Que digamos Otras personas Pueden decir Mira Estas cosas Esto puedes corregirlo Esta extensión Se puede crecer mucho más Entonces así es como se va Y justamente Eso es lo que es Open Source Porque el mismo nombre Da el énfasis En que el código Fuertes De ser salvado Es abierto Sin embargo El otro es Ojo libre Es más bien Una declaración política Es decir La libertad Es una cosa muy importante En los seres humanos Y en un mundo Tan tecnológico ¿No? Donde las computadoras Se usan prácticamente Para todo Es importante Que esas computadoras Corran software Que no esté controlado Digamos Por grandes corporaciones O por gobiernos Sino que los propios usuarios Digamos Sean los que han construido Ese software Y se puedan asegurar De que ese software Es digamos Respeta sus libertades Claro Por ver el código Que estás corriendo Por ver el código Que está ahí Y no solamente eso De alguna manera Los líderes Del movimiento De software libre Por decirlo De una manera muy clara Su escenario ideal Es que no exista Otro tipo de software Que no sea el software libre Prácticamente lo que buscan Es desterrar el software Pagado ¿No? Claro Pero digamos Es un escenario ideal Claro Es un escenario ideal Y son dos cosas bien distintas Porque a uno nos motiva La eficiencia Digamos De mejorar el software Y a otro nos motiva Digamos La libertad Y el software Pasa a ser Ya no el objetivo Sino un fin En uno Es un objetivo El fin es el software Y en el software libre El fin es la libertad Y el software es un vehículo Ajá Pero en la práctica Prácticamente todo el software libre Es open source Y el open source es software libre O sea Y va muy de la mano Es un tema de abogados Y de licencias Claro Un tema de licencias Y todo lo demás Yo tengo una Bueno Varias preguntas más Pero tengo una duda En ese momento Es Hablamos pues de Mac Hablamos de Linux Y no de Windows ¿Qué hay de Android? Por ejemplo O móvil ¿Qué hay de móviles? ¿Qué hay de open source? Y móviles Bueno En ese momento Básicamente Como software libre Bueno Android Por si no lo sabían Es software libre Está Digamos El código liberado por Android Por Google Perdón Este En algunas Se han planteado eso Pero no Digamos No hay un esfuerzo Ahorita enfocado en eso De hecho Este Por ejemplo Lo que pasa normalmente Con digamos Con equipos que vienen Con Android Que ya vienen Digamos Con un software de fábrica Y que normalmente No se puede actualizar Entonces Hasta que digamos Venga tu proveedor De telefonía celular Y te diga Ya yo te lo actualizo Claro Este Por el momento No hay un tema puntual Probablemente Para el próximo año Haya Este De hecho Este Yo que justo acabo De venir de una conferencia De Mozilla Hay novedades también Sobre el tema de móviles Para Que se haya Parecen Necesitamos Lo que se llama Que rutear el teléfono Para poder Para poder Digamos Pero si es interesante Reflexionar De que Probablemente En algunos años más Este tipo de festivales Se centren Probablemente más En móviles Que en laptops Claro Porque El aparato de computación Más usado Ya claramente Van a ser Los extremos Móviles Pero Digamos Ahorita Al menos Estamos tratando De desterrar Esa idea De que el flizol Es solo Para llevar Tu CPU De casa O sea Podrías llevar Tu laptop Que ya digamos Al menos En Lima Ya hay mucha gente Que usa datos Que te quería preguntar Así como Hay veces Y pasa Porque a mí me lo preguntan Muchas veces Porque estoy un poco Metido en el grado De programación Hay gente que viene Del lado del diseño Incluso emprendedores Que simplemente dicen Mira Pucha Que a veces los programadores Me fallan Yo quiero aprender A programar O hay otros que dicen Pucha Que yo mismo quiero Administrar mi servidor Entonces Por lo menos Para que se No Si no sabes No Para que lo prueben Y se desengañen O en todo caso Vean que sí Es algo que puede hacer Y se pueden meter Un poco más Ayuda Digamos Probarlo Pero mucha gente Es un troll Entonces Si 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 No Pero lo que voy Es a que Mucha gente No se anima A instalar Linux En una partición De su laptop Y menos aún A formatear Eso que ha dicho Es muy importante Solo un segundito Puedes tener instalado Windows Y Linux A la vez A la vez Claro También es un punto importante Eso es muy importante Claro Pero el punto que yo quería Que nos cuentes un poquito Es que incluso Si alguien por ahí No se anima a instalarlo En su laptop Ya sea borrando el Windows O poniéndolo al costado Del Windows Y poder elegir En cada uno A la manera de iniciar Una forma de probarlo De repente De menos riesgo aún Es con una máquina virtual ¿No es cierto? Ajá Y de hecho Es software libre De máquina virtual Como VirtualBox Claro O sea De hecho Hay formas y formas De digamos De poder probar software libre Este Una de ellas es Como comentabas Es virtualizando O sea Instalas VirtualBox Y encima creas un disco Por decirlo así De 10 gigas No sé Del espacio de tu máquina Y encima de ello Instalas Ubuntu Como si fuera un CD Como si estuviera trabajando Hay otros Por ejemplo Algunas instrucciones Como Ubuntu O Fedora Por ejemplo Proven lo que La funcionalidad Del Live CD O sea Colocas el CD Arrancas Digamos Y te salen Algunas opciones Para por ejemplo No sé Poder ver la interfaz Ya de Ubuntu Y poder probarlo O sea No va a almacenarlo Pero digamos Ya te va a permitir Interator con los programas Incluso si Si tienes Una buena conexión Internet Podrías descargar Una imagen Así sea De varios gigas Claro Donde básicamente Es como abrir Un archivo A poner play Y va a levantar El entorno gráfico Completo No creo que mucha gente Se diga así No Hay muchas imágenes Pero por ejemplo También otra opción Y es la razón Por la cual Estábamos mencionando Lo del software Libre para Windows Es que Normalmente las personas Se asustan Dicen Voy a cambiar De entorno Totalmente Voy a saltar Ubuntu A Unity Y yo no sé Donde está El botón inicio No sé Donde están Los accesos directos Entonces Mejor vamos Digamos Pensamos Que una mejor Estrategia Es decirle Mira Te vamos a instalar En tu PC Con Windows No sé Firefox Libre Office Unos software Que son software libre Pero que digamos Que vas a poder probar Entonces las personas Se pueden empezar A familiarizar Con el entorno Verlo Y digamos No sé Se acostumbra A él Entonces ya pueden Digamos Te puedes tocar De la puerta Y decirte Yo quiero Ya pasar a Linux Ya me adapté Y lo que es muy bacán La primera Es que Es un problema Que mucha gente Ya esté usando Software libre Como dice Firefox Android Y demás Y Lo segundo Iba con Con el Con el tema De De este tema De que tú decías Después de Virtual Box Y virtualizar Este Un 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 Sí Pero Lo que Lo que Me mencioné Ahí es que No es una Comparación Muy justa Comparar Tu Windows Que corre Nativamente En tu computadora Con un Linux Que está Jallándose Desde un Disco Claro O debe ser Más lento Para responder Ah claro Eso significa Que Linux Sea lento Para nada Esa es una Muy buena Advertencia Es cierto Pero es interesante Igual poder verlo Porque una cosa Es ver fotos Una cosa Es ver un videito En YouTube Y otra cosa Es tu probarlo Y verlo Porque Miren Yo conozco En tantos años Hay gente Que se ha metido En el mundo De Linux Porque simplemente Las pantallas Les parecían Más cool Más bacanes Más alucinantes Mucha gente A probarlo Por eso Y le ha gustado Y se ha quedado Pero hay otra gente Que de repente Lo encuentra Simplemente Más sencillo Muchos de estos Entornos De Ubuntu Etcétera Han tratado De inspirarse De Mac Que tiene varias Cosas más Simplificadas Y otros sistemas Y a veces También presenta Una interfase Bastante simple Con pocas opciones Y que a alguna gente Le puede parecer Hasta más cómoda Lo que yo quería mencionar Es que Así como pueden tener Linux virtualizado En Windows Si alguien Un poquito más avanzado Ya se anima A tener A digamos Borrar su Windows Y instalar Completamente su laptop De su PC Linux También puede tener Windows virtualizado Dentro del Linux De hecho Cuando recién Por ejemplo En mi caso personal Cuando decidí Hacer la migración Hacia Linux Completamente Todo mi disco Es digamos Es Linux Pero tiene digamos Virtualizado una máquina De Windows Solo digamos En alguna emergencia No sé De pronto necesitar Un programa Que solo corre Windows Ya Como el 98% Claro Probar una página web Con Internet Explorer 6 Por ejemplo Pero todo lo demás O sea El 98% De las cosas Las estoy haciendo en Linux Y otra cosa interesante También es que Justamente la gente Que está metiendo En todo esto El software libre No se queda quieta Entonces inventa cositas Y programitas Y truquitos Que hacen muchas cosas Que uno pensaría Eso no se puede hacer Y por ejemplo En Linux Se puede correr también Internet Explorer Sin tener que tener Una máquina virtual Que es como un software Que virtualiza Y claro Y Office también Hasta donde yo me acuerdo Cuando se corre Pero nunca corrieron bien Eso sí Bueno Te puedes sacar de apuros Te puedes sacar de apuros Claro No es una cosa perfecta Sí O sea Ahí sí Claro Yo lo veía más Como un tema Digamos Por ejemplo Quieres probar La verdadera experiencia De probar Un sitio web Con Internet Explorer Y no En mi caso Yo prefiero usar De frente Una máquina virtual Para probarlo Estar seguro De que así se va a ver Con Wine Obviamente es una simulación No garantiza Que corra Pero en los últimos años Ya es suficientemente buena Yo lo digo Porque podría haber alguien Que dice Miren Yo me pasaría en Linux Pero necesito De todas maneras Mi Internet Explorer Para algunas webs Y Office De vez en cuando Pero no me gusta Correr en máquina virtual Entonces Ese escenario Que parece muy Caprichoso También puede ser cubierto Tú puedes tener Tu Linux Y tu Internet Explorer Virtualizado con Wine Y tu Office También Y aunque parezca mentira Esos dos iconos Que son de Windows Van a funcionar En Linux Muy parecido Prácticamente Idéntico Claro Si es verdad Que más Que 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 otras Que ciudades Bueno La lista La lista Es muy larga Son 19 ciudades Este Este año Digamos Al menos en Lima Se ha movido Se ha ido Digamos Y ando hacia El cono norte En este caso Hacia el nado norte De la ciudad En el caso de provincias Hay algunas sedes Que han aparecido Digamos Han aparecido en Nevas Por ejemplo Quería comentar Los casos de Tacna Y de Ica Digamos Son justo equipos De chicos Este que Este año Por primera vez Están organizados En FreeSol Y están con muchas ganas De hacer muchas cosas En sus ciudades Y me dices Que es el séptimo año Desde el 2005 O sea Octavo Y desde el primer año Se hizo en Perú Se hizo en Perú ¿No es cierto? Sí Ajá Ha sido un esfuerzo O sea Para digamos Así en corto La historia previa Al FreeSol Es una idea Que nació en Colombia Aprovechando de que Colombia tiene estos temas De ferias tecnológicas De parques tecnológicos Principalmente Y que querían llegar Al público general Entonces Ellos empiezan a gastar La idea Entre 2003 y 2004 Y ya decían Hacer el esfuerzo Conjunto Con varias ciudades De Latinoamérica Varios grupos De desahogar libre Este A partir de 2005 Y ya Este En los últimos años Incluso se ha movido Y incluso Hay sedes No sé En España En Portugal En Estados Unidos Todo le espera un poco Claro Entonces el fenómeno Empieza a crecer Incluso expandirse Y es todos los años Más o menos en esta época Alrededor de fines Sí Alrededor del cuarto sábado De cada año De abril ¿No? Sí Entonces es este sábado Que cae 28 Ajá Así es Este sábado 28 En 19 ciudades del Perú Ajá Es una jornada De todo el día Y tienen que entrar A la web FliSol F-L-I-S-O-L Punto P Para ver Ubicar la ciudad Y encontrar la sede ¿No es cierto? Así es Buscar la dirección Buscar el horario Incluso enterarse Si se instala Solo de Windows O solo de Linux O también de Windows O este tipo de cosas Ajá Y además Este Bueno en Facebook Estamos utilizando Casi cada hora Este Con información de las sedes Fotos Videos En facebook.com Slash FliSol Perú Y también hay un canal En YouTube Que hemos tratado Por ejemplo Grabar Los chicos De los grupos En provincia Y aquí en Lima Están grabando videos Invitando a sus ciudades Hay entrevistas A algunas comunidades De software libre Hay invitaciones De gente Que digamos Son activistas En software libre Y otras especialistas Y otras especialistas informáticas Y así O sea Esto es un movimiento Que se está gestando A nivel nacional Está buenísimo Y aunque sea Por curiosear Es una excelente oportunidad Darse una vuelta Y algo interesante Vas a descubrir Lo aprender Justo quería Bueno Que ya estamos Con el tiempo Justo Terminar con Diciendo Que esto Si bien Es buenísimo Para venir A instalar tus cosas También es buenísimo Para ir a conocer gente O ir a aprender Un poco más Sobre el tema De software libre Y qué cosas Puedes hacer por ti Por tu empresa ¿No? Claro Sí, es verdad Te agradecemos mucho Con el audio Y ya nos veremos En cualquier otra oportunidad Ya sea que por Mozilla O por el barco Están dando a tener Acá de vuelta Y nos seguirás contando En qué andas Y qué andan las comunidades Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos en el siguiente programa Chao Chao